Hola amiguitos y amiguitas del Magic Os he invocado a todos para traeros un nuevo top 20 de cartas Hacía tiempo que no confeccionaba uno y creo que ya ha llegado el momento En este caso os traigo un top 20 divertido, curioso No creo que os aporte ninguna cosa nueva para el Magic competitivo Pero seguro que os entretiene un poco ¿De qué va este vídeo? Bueno, pues el título creo que lo pone claro Las 20 cartas con los 20 dibujos más raros, cutres y amorfos del Magic A ver, no voy a entrar en si un dibujo es bonito, si un dibujo es feo Eso es algo muy particular y una cosa que me puede gustar a mí a otra persona le puedo horrorizar Vale, eso hay que entenderlo No voy a entrar en si un dibujo está bien hecho Si un dibujo no está bien hecho, si aquí le faltan detalles, allí está... No, eso no, esas cartas las obvio ¿A qué me refiero? Bueno, pues os voy a poner ejemplos Por ejemplo, esta carta, Silhouette Vale, pues claramente el dibujo es en plan cómico Pero bueno, es un dibujo bien hecho, es una especie de monstruo con unas espadas Oye, se ve bien lo que es, es una sombra, hace referencia a la carta, vale, correcto No entraría en el top, es una carta, es un dibujo correcto ¿El foratoj? Bueno, pues el foratoj es un bicho inventado Pues con unos ojos, una cara y bueno, el color de la carta tanto rosa a lo mejor no os gusta Pero bueno, el dibujo está bien ¿Es un dibujo? Pues oye, correcto, dentro de los parámetros normales Bien, reverberación Bueno, pues vosotros diréis, joder, es un dibujo así como muy viejo Como que está hecho a mano y tal Pues seguramente, pero bueno, se ve un dragón echando fuego Se ve un señor haciendo un conjuro, yo que sé Bien, es un dibujo correcto, vuelvo a lo mismo Te podrá gustar más, te podrá gustar menos Pero es un dibujo más o menos normal, entre comillas, ¿no? Normal, ¿qué es normal? Bueno, más o menos Vosotros me entendéis, ¿no? Dream Chisel, bueno, pues aquí, si le echas imaginación Ves a un tío tocando la guitarra eléctrica Dirás, vaya mierda de dibujo Bueno, puede ser que digas eso Pero, a ver, es un dibujo bien hecho Es un señor con dos manos, un cetro, un bastón Bueno, pues oye, es un dibujo correcto Vuelvo a lo mismo, correcto, me repito, pero correcto La lagartija esta, que os pongo aquí Bueno, pues la lagartija esta Vosotros diréis, joder, ese dibujo parece que lo hizo un niño de primaria Bueno, pues puede ser No todo en el Magic van a ser dibujos mega épicos de dragones Vale, pero bueno, es un dibujo Coherente Es un dibujo, oye, bien, sin más Un dibujo, estos todos no entrarían No entrarían en el toque Bueno, entonces, ¿a qué tipos de dibujo me refiero? Pues a dibujos Extraños A dibujos que dices tú ¿Qué cojones me estás contando? Sí, creo que esa es la frase, ¿no? Es una carta que cuando ves el dibujo dices ¿Pero qué cojones de dibujo es este? Bueno, vamos a empezar ya Antes de entrar en el top 20 Me gustaría mencionar una carta Que es el Foresee Que no la metí porque, bueno, el dibujo está más o menos bien Pero creo que es una carta que te come la cabeza O sea, no Yo no soy capaz de mirarla a la cara Se me va a la vista O sea, esos cuatro ojos están tan bien colocados ahí Que se me hace imposible mirarla Fijaros, o sea Centrar vuestra vista en la nariz O sea, así os va, ¿no? El cerebro no sabe asimilar lo que es Vale, mención especial para esta carta Habría que destruirlas todas Bueno Puesto número 20 Venga Empezamos con las cartas en modo risa Que dices tú ¿Qué coño de joder? Orquis con strip Vale, los orcos no es que sean muy listos Creo, ¿no? Es un tipo de criatura que todos conocemos Que la inteligencia no es su cualidad más mejor, ¿no? Pero, ¿qué vemos en la carta? Bueno, vamos a tres orcos Uno metiéndose el dedo en la nariz Otro que lleva Una parangana de estas para escurrir la ensalada A modo de casco Y otro que lleva el gorrotótero de Doraemon Dices tú Genial Es un dibujo ¡Buah! Espectacular, ¿eh? Madre mía, qué dibujo Voy a bajarme este bicho que mete miedo Va a ser que no Va a ser que no En el puesto 19 Seguimos con la temática Seguimos con la temática de reírnos No de criaturas O sea, no con criaturas Sino de criaturas Menospreciamos a las criaturas, joder Los kobolds Si no los conocéis Es una carta Un tipo de criatura muy antiguo Si no me equivoco Fue la primera criatura Con un color de coste cero Había criaturas Santefacto de coste cero Pero esta fue la primera de un color Es roja, ¿no? Es un 0-1 por 0 Y si es tú Vaya mierda de carta Bueno, tiene sus combos Porque baja gratis Pero Centrémonos en el dibujo ¿Qué vemos? Vemos a tres kobolds Que un kobold viene siendo como un goblin Pero más cutre todavía Más débil Uno con el pantalón todo roto Lleno de mierda Y con el gorro de Wally Pero con los colores cambiados A otro que le han disfrazado de princesita Con un lazo rosa Y otro que se está metiendo otra vez el dedo en la nariz Y dirás tú Buah, qué dibujo más chulo Que flipas Que me cago en la leche O sea, esto es una mierda de dibujo Joder, el Magic se merece Creo yo Dibujos más De puta madre Pues esperad que vamos en el 19 Sus vais a cagar En el puesto 18 Una Una carta que ya De la que ya he hablado alguna vez El pendalgrif ¿Qué cojones? O sea Cuando el fulano Amy Bueno, igual es una fulana Amy Güeves Seguramente Cuando le dijeron Tío, tienes que hacer un pendalgrif Invéntate lo que quieras ¿Y qué dice la tía? Pues nada Voy a hacer un hipopótamo violeta Con alas verdes La cosa más frecuente que hay en el mundo Es gracioso Hombre, sí Es gracioso Pero no sé Es como que me falta algo ¿No? No sé Puesto 18 Pendalgrif Porque no 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 Puesto 17 Vale Los enanos Los dibujos que hay de enanos Sobre todo los viejos Son bastante cutres Tirando a muy cutres Dar buen pony Dices tú El pony Pues está más o menos bien hecho Bueno, más o menos bien hecho Pero lo que es el enano Que está al lado ¿Qué coño de enano es eso? O sea Con unas sandalias de Alibaba Y un traje violeta Unas bambas Un poncho ¿Qué coño? Un sombrero violeta Sin barba Un enano sin barba ¿Qué es esto, tío? ¿A qué estamos llegando en el Magic? Un enano sin barba ¿What do you tell me? O sea ¿Qué me estás contando? En fin Es lo que hay Vale En el puesto 16 En el puesto 16 Un ciclope Vamos a ver El dibujo en sí Podríamos decir Que hasta está bien hecho Pero vamos a analizarlo Vamos a analizarlo un momento Porque 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 no Vamos a ver En el dibujo vemos A un ciclope Agarrado en una liana Rollo tarzán Con un martillo de estos Que De niños Que hace rollitos En la mano Que te va a pegar Una barriga del copón Vale Oye Puede ser un grifo gordo O sea un grifo Un ciclope gordo Vale No digo nada Pero ¿Qué es eso Que le cuelga entre las piernas? ¿Qué me estás contando, tío? Pero es que A mayores de eso ¿Qué vemos al lado? Pues vemos al lado A la ciclope hembra Que está totalmente desnuda Y yo que sé Que tiene en su mano Un cuchillo Que le está poniendo Al ciclope En rollo de Cuando bajes Te lo vas a clavar en el culo Me va a dar la risa ¿Y qué vemos entre ellos? Pues dos champiñones Con forma fálica O sea es un dibujo Completo Completo Hay dos lunas Dos lunas Bien, correcto Y ahora que Y ahora Ahora que me pongo a mirar La tía ¿Dónde está su vida? También en Da igual O sea Ciclope, tío O sea ¿Qué me estás contando De dibujo? Es este Que me Pones locos a los niños Pero que para más Inri La mujer ciclope Tiene otro dibujo Que es el Glitter in Bloom En donde sale ella Tirando una especie De onda vital otra vez Pero Si es una mujer ciclope Porque se ve que tiene pechos ¿Qué es eso que le cuelga Entre las piernas? Vamos a dejarlo ahí Y a correr un tupido velo Mejor va a ser Puesto número 15 Vale Ahora vienen un par de cartas En las que me gustaría Decirle a Wizards Wizards, joder Pornografía encubierta No, tío O por lo menos Haz cosas Estéticamente bonitas Puesto 15 ¿Qué coño de dibujo es ese elfo Desnudo Entre las flores Y esas flores de punta Tapando justo Lo que es la entrepierna Y el elfo En posición Oh, sí Nena O sea, yo cuando encontré Esta carta dije Madre mía Cómo andamos Pero es que no es la única No es la única Tenemos otro caso El Willow Fari Ahí la tenéis La Hava Willow O sea, ¿qué coño de dibujo es ese? O sea Erótico festivo total Oh, sí Te gusta mirarme Di que sí Tengo una bellota en la mano Detrás de la espalda En fin Dibujos abstractos y raros Que te encuentras en Cartasviejas de Magic Punto com Puesto 14 El puesto 14 lo tenemos Para otros orcos Vale Brass, clau, orcos Dijeron Vamos a hacer una fusión Entre un orco y lo vez No, y vamos a hacer esto Dices tú Bueno, pues más o menos Correcto Menos la cara ¿Qué cojones de cara Es esa amorfa salida Para afuera Con qué mierda Pero es que tiene otro dibujo Esta carta Aquí lo tenéis Clac O sea Vale, más o menos Aquí tiene la cara Que se Eso Que sale de la boca ¿Qué es? Que la tiene cosita O son unos dientes raros Pero mi mayor pregunta Es que cojones tienen la cabeza Es un peinado Es un casco ¿Qué es eso? Un águila Que la lleva en la espalda ¿Qué mierda es esa, tía? No, yo es que hay cosas Que no No percibo yo No entiendo No entiendo Puesto número 13 Para un elemental Vale, el elemental del tiempo Y tú dirás ¿Cómo es un elemental del tiempo? Pues no sé No existe Imagínatelo Pero, joder Ya que te lo vas a hacer Cúrrate algo Con sentido Dices tú Es que utilicé relojes Sí, joder Pero utilizaste relojes ¿En lo qué? ¿En una figura qué es? La parte de atrás Es una especie de sirena Y la parte de adelante Es una pinza de un De un centollo No No percibo yo esto No entiendo No acabo de comprender Es un dibujo astrato Vale, viva la pintura astrata Pero ya llegaremos a eso Que ya os llegará De pintura astrata O lo vais a cagar O lo vais a cagar Vale, puesto número 12 El puesto número 12 Lo tiene esa maravillosa raza olvidada Que son los homáridos Si nunca visteis hablar de ellas Pues los homáridos son Crustáceos Llamémosle cangrejos O langostas O algo así Rollo tribal Rollo pues igual que hay elfos Si hay enanos Si hay soldados Pues los homáridos O otro tipo de criaturas Salieron unas pocas en Fallen Empire Si nunca más hicieron más Porque dijeron No, esto no hay por dónde cogerlo Efectivamente no hay por dónde cogerlo ¿Cómo le das cualidades de Semipersona a una langosta? Bueno, pues haciendo por ejemplo El homarizapelo con este dibujo O sea, es un cangrejo con cara de persona Muy justo Muy justo Vale, sí Las facciones están bien hechas Pero no O sea, no Y ya el sumo Es el homarizamán ¿Qué vemos aquí? Atentos O sea, analizar bien el dibujo Vemos a una langosta bien hecha Vale No me meto ahí Una langosta bien hecha Con alas Que lleva un cetro Está adorando a la luna Y tiene un amigo centollo al lado Dices tú Genial Dibujón ¿Por qué no acentarnos así? Os estaréis preguntando Yo también me lo pregunto Hostia, giratarnos Me parto Me tengo que comprar uno En fin Puesto número 11 Vale Esos dibujos que parece que Wizard se los encarga a niños de 4 años Diréis Si eso no existe Ahora no hay así Efectivamente De un tiempo a esta parte Los dibujos son chachi guays Que te cagas Pero antes no Hurones de Joven ¿Qué cojones? Esos parecen gatitos, tío O sea, gatos mal hechos Encima de un muro mal hecho Y Otra cuestión Si son unos hurones ¿Qué pinta una rana ahí abajo? No sé Me parecen dibujos muy cutres ¿No creéis? Muy cutres No sé Es un hurón Es un No sé qué es eso, tío No lo sé No lo sé Venga Que viene lo mejor El top 10 Lo mejor entre En lo que es mi opinión O sea, vosotros tendréis vuestras opciones Time bomb Bomba del tiempo Vamos a ver el dibujo Analicemos ¿Qué cojones es eso? No lo sé ¿Qué vemos en el centro? Pues una especie como de reloj Formado con lo que es la roseta Del norte, sureste y el oeste A su lado una luna y un sol Bueno, puede valer Un reloj tal ¿Y qué vemos? Vemos a un esqueleto jugando al baloncesto ¿Qué sentido tiene esto? Pues el sentido de lo que se estuviera fumando El creador de esta carta Cuando estaba haciendo el dibujo Poco más puedo decir ¿Qué me estás contando? ¿Qué hace ese esqueleto ahí con un balón rosa? En C-Star Va a machacar Hay una canasta ahí encima de la carta No sé No lo sé Tío Puesto número 9 Un hombre lobo Creator werewolf Werewolf Joder, si vas a hacer un Un hombre lobo, tío Hazlo bien ¿Qué cojones de...? Que se está metamorfoseando Sí, pero es que tiene dos bocas Hay raras Comparte el ojo Pero tiene dos bocas Es una cosa horrenda Rara What the fuck? No sé, tío No sé Hazlo bien No sé Chaval, haz un hombre lobo Yo no sé lo que es eso Señor Que se, tú improvisa Y mezcla Y ya está Que tenemos prisa Que tenemos que imprimir la carta Joder Encima de 5 manas son 2, 4 En fin La puta mierda de dibujo Joder Venga Empezamos con las cosas raras Cosas astratas Puesto número 8 Blue mana battery Vale Ahí veis Agua Y lo que hay en el agua Que quería simbolizar Una ola Yo qué sé, tío Eso es un geroglifo Un petroglifo Qué coño es eso En medio del agua No, o sea Es que a veces Qué coño voy a decir este dibujo Pues yo qué sé Un laberinto en el agua Yo qué sé, tío Venga, va Pasa Siguiente Joder Que me cuentas con esta, tío Ah, esta me encanta Esta me encanta Puesto número 7 Es para un gozo Sí, el típico 2, 2 por 2 Forest Beer Manos arriba Esto es un atraco Soy un oso y meto miedo Qué mierda de dibujos ese Joder Un puto oso Mola Hay dibujos de osos que molan Que acojonan Hay dibujos de osos bonitos Cariñosos Hay dibujos de osos 2, 2 Que dices tú Wow, mola, tío ¿Qué es esto? Un oso con las manos arriba Que está en un partido de fútbol Levantando las manos Y le toca a él Y... No lo sé No lo sé Ni me importa Puesto número 6 Vale, aquí empiezan las preguntas profundas Tim Merian Fields Creo que ya la mencioné alguna vez Pero vamos a analizar el dibujo ¿Qué vemos en primer plano? Pues una especie de calavera Que intenta meter miedo Vale ¿Qué tiene en la cabeza? Una especie de antenas El hueso de unas antenas No lo sé ¿Por qué los ojos son rojos y azules? ¿Es del Barcelona? No lo sé ¿Por qué lleva un Moxroby en la cabeza? Tampoco lo sé Pero lo que más me corroe es ¿Qué cojones es eso que está detrás de él? Una especie de evolución fusionada De un Pokémon, un cabra y un hombre ¿Por qué no...? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones es eso? Si alguno de vosotros tiene la respuesta Por favor, que lo comente abajo Porque yo... I don't know No lo sé Top 5 ¿Estáis sentados? Es mejor que os sentéis Top 5 Puesto número 5 El dibujo Lo que son los colores y todo Está bien hecho Pero Hay algo ahí Que no tiene sentido Charging Rhino O sea, fijaros en la puta postura Del puto rinoceronte O sea, esa postura Yo creo que en la vida real Es imposible de mantener O sea, el rinoceronte pesa 3 toneladas Y se caería ¿Qué está haciendo? Está andando hacia adelante Está andando hacia atrás Pretende saltar Está bailando Está haciendo la conga ¿Qué cojones pretendieron dibujar al rinoceronte haciendo? ¿Por qué babea? No lo entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo El dibujo es brutal Es brutal Es brutal Bien, y ahora Demosle un aplauso Espera A los dibujos surrealistas Puesto número 4 Casi medalla de bronza Para el Night Soil Ahí lo tenéis ¿Qué es eso? Pues cada uno que vea lo que quiera Una taza Un... Es que no sé ni qué decir Echemos aquí cosas blancas, negras y verdes Y ala Ya está Y que cada uno se imagine lo que quiera Qué caray Demosle al jugador la potestad De definir lo que quiere No sé, tío ¿Qué es eso? ¿Dibujo abstracto? Pues viva el dibujo abstracto ¿Qué cojones? ¿Quién soy yo para juzgar al dibujo abstracto? Dale, para adelante, tío Puesto número 3 Y Katian Priest A bote pronto Parece también un dibujo abstracto Pero bueno, si nos fijamos en el fulano de atrás El que tiene la mano extendida Pues oye Es un dibujo pues más o menos bien hecho Con acuarelas y tal Yo qué sé, vale Pero al fulano que le están poniendo la mano Fijaros en esa cara ¿Qué cojones? ¿Qué mierda? What the fuck? ¿Qué cara de persona es esa? ¿Es una persona amorfa? ¿Es una persona deforme? ¿No es una persona? ¿Qué es eso? ¿Un homúnculo? No lo sé, tíos No lo sé Hay tantas preguntas en el Magi que no se entienden Vale Medalla de plata Atentos Que vienen curvas Éxtasis Es una cartaza Es una cartaza de tipo 1 Que tenía su baraja Tenía su combo Pero es que el dibujo, macho El dibujo El dibujo Si no me equivoco El tío que hizo este dibujo Que es Faye Jones Solo hizo este dibujo y no lo contrataron más Buscad en base de datos Por algo será A ver Que igual este dibujo es una alegoría A algún tipo de cuadro famoso que te cagas Y estoy quedando fatal Pero yo analizo dentro de mi poca cultura Lo que veo Y lo que veo es Una balanza ¿Es esto? Bueno, pues una balanza ¿Qué hay en esa balanza? Pues de un lado hay un payaso Vale ¿Qué tenemos en el medio? Pues el típico lienzo Bueno, lienzo no Donde los pintores cogen su pintura para pintar Bien De momento no tiene sentido Pero es que ahora viene lo bueno ¿Qué hay del otro lado? Pues una especie de Otra vez Digifusión entre Zorro y persona No sé Ciervo y persona sin cuervos No sé Pongamos que es un zorro De una persona En cuclillas Con los ojos vendados Oliendo una especie de queso No me digáis que no se parece un mini vaibel Eso Yo qué sé Y de fondo la luna Ole tus huevos Pedrín Sí señor ¿Qué simboliza todo esto? Pues La honestidad de las personas balanceadas Por Lo mala que es la gente Y yo qué cojones ¿Qué coño de dibujo es este? Eh tío Voy a hacer el dibujo del éxtasis Éxtasis lo que te has Bueno, en fin Medalla de plata Para este encantamiento azul Y ¿Cuál es la medalla de oro Después de ver todas estas cosas? Bueno Pues es el dibujo más Más Interiormente extraño Que he encontrado Es el World of Coman Todo negro Y dos ojos Y Pongro Ala Vea Voy a meterla ahí A ver si veis una cara Ah son dos ojos El tío no tenía ganas Tío Un borrancho No todo Y hijo Toma tío Wizards Toma ahí tiene mi dibujo Ala Pero estar seguro Si es un dibujazo De la hostia Tíos Tías Planes walkers Demás criaturas De los multiversos Que se conocen Y que no se conocen todavía Hasta aquí este top 20 Espero que os haya Resultado gracioso Sé que Me pondréis comentarios En plan de Wow A mí no me gustará esta carta Y a mí esta sí que me gusta O yo debería Yo pondría esta Joder Eso es lo bueno del mágico Lo digo siempre Cada uno tiene sus gustos Cada uno Descubrirá cosas Compartirlas con los demás Es una gozada Nos vemos en el siguiente Proyecto Magikero O no magikero Paz y amor Para vosotros O no magikero No magikero